muy buenas noches dios me los bendiga hoy es lunes 21 de febrero good evening god bless you today is monday february 21st gloria a dios glory to god brothers and sisters today we're gonna move on to genesis chapter 3 verse 10 hoy vamos a seguir al versículo bueno a genesis capítulo 3 versículo 10 el título de hoy es escúchalo a él and the title for today is hear him amen and let's read the word of god leamos la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí and the word of god is read in the name of the father the son and the holy spirit and it says he answered i heard you in the garden and i was afraid because i was naked so i hid amen amen hermanos vamos a ver qué dice el devocional let's see what the devotional says it says quiet yourself in the presence of god está en silencio ante la presencia de dios you were created for this tú fuiste creado para esto beautifully woven in the heart of god long before time began hermosamente tejido en el corazón de dios mucho antes de que el tiempo empezara you aren't an accident tú no eres un accidente you don't need to be afraid of his glory when it is a part of you no necesitas tener temor de su gloria cuando tú eres parte de él o es parte de ti listen and you will hear him moving in the garden of your soul escucha y oirás lo irás a él moviéndose dentro de tu jardín o dentro del jardín de tu alma he's awakening you to your destiny te está despertando a ti a tu destino to the joyous freedom found in sweet fellowship en la libertad gozosa encontrada en una dulce amistad unending communion that will last for eternity una comunión que no tiene fin y que durará por la eternidad the glory of his presence compels you to pay attention la gloria de su presencia te impulsa a poner atención to lift your head by your knees open your arms and welcome welcome him home de levantar tu cabeza arrodillarte abrir tus brazos y darle la bienvenida en tu hogar he is the song rising from your heart el es la canción que sale de tu corazón he is the love that drives away fear el es el amor que aleja el temor he is the light in the darkness el es la luz en la oscuridad do you hear him lo escuchas gloria a dios que bonita qué bonitas palabras verdad usa el autor aquí what beautiful words the author uses here turning what adam was experiencing into something positive the way the author did is amazing es asombroso verdad de lo que adán estaba sintiendo en este versículo verdad y explicado de esta manera por el autor adán tenía miedo cuando él escuchó al señor que andaba caminando que venía hacia él adam adam was scared when he heard god when he heard god walking towards him but yet because of jesus pero ahora por jesus es que nosotros hermanos no tenemos que sentir ese temor que adán sintió because of jesus we don't have to have that fear that adam had or felt at this very moment gracias a nuestro señor jesucristo thanks be to our lord jesus christ because we don't have to feel ashamed uh to come out and say lord i done screwed up gracias a nuestro señor jesucristo no tenemos que sentir esa vergüenza sino que podemos venir al señor y decir la reggae señor pero eso sale de una persona o sea no tener esa vergüenza verdad con el señor porque debe de haber confianza entre nosotros ahora si usted es una persona sin vergüenza una persona que le gusta estar haciendo lo malo y no tiene vergüenza de decirle al señor la reggae lo vuelve a hacer la reggae lo vuelve a hacer la reggae esa persona no tiene vergüenza y no no tiene vergüenza en una manera que es desagradable hermanos pero una persona pero una persona humilde una persona que sinceramente ama al señor que una persona que sinceramente se siente mal siente esa vergüenza de lo que hizo esa persona puede venir al señor sin ninguna vergüenza y decir señor la reggae pero una persona que le gusta estar haciendo el mal y el mal y el mal y el mal amén no tiene vergüenza para arrepentirse con el señor y volverlo a hacer esa una esa es una persona sinceramente que no puede sentir la presencia del señor es una persona que no puede escuchar al señor pero usted y yo que amamos al señor que nos arrepentimos sinceramente de todos los males que hemos hecho y podemos venir al señor con esa libertad gracias a jesucristo que dio su vida por usted y por mi aquel que pagó el precio por nuestro pecado es por eso hermanos que para nosotros verdad aunque debe de ser fácil de acercarnos al señor no lo es porque sinceramente nos sentimos mal por haberle fallado al señor pero es de esos verdad que nos cuesta un poquito más decir señor perdóname la he regado que si sentimos verdad esa vergüenza ese temor de que va a decir el señor somos los que más debemos tener la confianza para acercarnos al señor y decirle verdad perdóname señor so i feel like we shouldn't be ashamed you know when we have messed up you know we shouldn't be ashamed to go to the lord and and repent amen there should be no shame, you know, but there is some people who have no shame who continue to do uh wrong and do it again and do it again and then they come to the lord and they're like forgive me father i messed up and then they go back and they do it again and again and again and again and they keep on doing the wrong things those people have no shame and we should have no shame those of us who truly love the lord who truly repent of our evil ways that we really are humbled and feel like i really let him down you know i'm afraid to go to him yes you know but it is those of us who truly repent that should be confident enough to say you know what because of jesus because jesus loves me and he died on the cross for me and paid the price i should be able to come to the lord and and express my my uh my shame and 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 express that i i feel guilty and i feel bad because of what i did it should be easier for us but it's not it really isn't that easy for us for those of us who truly repent of doing something that is not good before the eyes of the lord it's amazing but it is it is those who keep on you know having no shame and and doing the wrong things and going to the lord and asking for forgiveness and then going back to doing the bad and doing the bad and doing the bad that can't really hear the lord they can't hear him they cannot feel his presence amen and that is sad that is sad because the lord wants to heal us he wants to save us he wants to perfect us if you can't hear the lord we ought to want to hear him and do the best that we can and do the best that we can and do the best that we can to seek him because especially in these days brothers and sisters we're living some very ugly times and we should want to be before his presence and we should want to hear his voice at all times especialmente en estos días de maldad que estamos viviendo hermanos debemos anhelar querer sentirlo querer oírlo hermanos amén le doy la gloria y la honra al señor porque él es bueno i give glory and honor to the lord because he is good and i'm gonna go ahead and pray voy a orar hermanos en la oración que está aquí en el devocional i'm gonna pray the prayer that's here in the devotional it says dear father querido padre i hear you yo te escucho i sense you in the atmosphere yo te siento en la atmósfera i feel you in my bones yo te siento en mis huesos your glory is unmistakable and i'm running straight for you tu gloria en tu gloria no hay error y estoy corriendo directamente hacia ti you are the one i long for tu eres a quien yo anhelo the one i give my life to al que le doy le entrego mi vida nothing matters more than being with you and experiencing the sweetness and life altering power of your love nada más importa que estar contigo y de experimentar la dulce la dulzura y el poder de tu amor que cambia vida in jesus name in el nombre de jesus amen hermanos pasen una linda noche dios me los bendiga y los amo en el amor de cristo brethren have a good night god bless you and i love you in jesus name amen amen